¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay del juego Super Smash Bros. Ultimate para la consola Switch. Bueno, antes que nada les explico por qué estoy grabando otro video. Bueno, les cuento. Hace como unos... El miércoles pasado salió una nueva actualización de este juego que incluyó un escenario gratis. En serio. Añadieron un escenario nuevo. Acá como verán, acaban de extender la selección de escenarios. Y eso no es todo. También añadieron un escenario nuevo, que es el pequeño campo de batalla. Que es un escenario gratuito. Y además añadieron opciones al azar. Bueno, al azar estaba. Campo de batalla al azar. O versión así. Destino final al azar. Y sí, añadieron eso. Como opciones por si no queremos seleccionar escenarios apretando el botón X. Al seleccionar. Así que para eso sirve más que nada una buena forma. Bueno, y acá como verán, tenemos abajo 8 espacios más para 8 escenarios más. Que bueno, vendrán 5. Vendrán en los 5 escenarios. Vendrán con los próximos personajes DLC del segundo Fighter Pass. Y 3 de ellos seguramente los agregarán más adelante. Como DLC de pago, gratuito. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, hoy voy a probar en este video el pequeño campo de batalla. Como escenario. Y no solo eso. Cuando seleccionamos cualquier campo de batalla, destino final. Podemos seleccionar un soundtrack de cualquier juego. Que esa es una novedad que trajo la actualización. La versión 8.1. Bueno, que es la que estoy jugando. Bueno, ahora voy a poner, voy a elegir una música antes de empezar. Sí, voy a poner la del Smash Bros. El campo de batalla de Smash Bros. Mili. Bueno, voy a practicar. Voy a jugar 3 partidas probando este escenario. Bueno, aunque en realidad lo probé el otro día. Pero lo hago por ustedes. Más que nada lo voy a jugar. Voy a jugar con mis mains. Voy a empezar con Mario. Con la CPU, 1 contra 1. Así que con nivel 3 lo voy a dejar. Así que, vamos allá. Contra Ridley. Me tocó. Así que, vamos allá. A probar este escenario. El pequeño campo de batalla. Escenario DLC gratis. Es como el campo de batalla normal, pero más chiquito. Eso sí. Como era mi hermano Martillo. Vamos. ¡Ay! Vale. Trofeo. Ayudate. ¿Quién salió? Un Metroid. Ja. Salió. Uy, agarró la estrella. No. No le hace daño al Metroid. Vamos. Tomá. Lo tiré a Ridley. Entonces, mirá el contador. Me apareció. Uy, lo quiero. Este escenario es lo mismo con el campo de batalla normal, solo que más chiquito. Ahora hay tres campos de batalla en este Smash. El campo de batalla normal, el gran campo de batalla y ahora el pequeño campo de batalla. Mirá. Qué novedad. Tomá. Final Smash. Bien. Si Ridley. Me tocó como el balde, el enemigo de Samus. El Metroid. Tomá. Hasta con un de nivel 3 puedo ganar encima. Bien. Victoria para Mario. Mirá, 83 golones me dieron. Bueno, ahora vamos a probar otro escenario, pero cambiamos de tema. Ahora, ahora el campo de batalla de Brawl, voy a poner como tema principal. Ahora con 4 voy a ir. Voy a elegir a otro de mis mains, a Sonic. A Sonic, voy a elegir. Sí, mis mains principales para mí son de... Bueno, no solo Mario y Sonic, uno más también tengo. Uy, me tocó mi Min, Pac-Man y Joker. Quedó dos Tear Parties. Con un personaje de ARMS y dos personajes Tear Parties. ¡Ah! Dos personajes nuevos. No, esa es falsa. No la rompan. Tofeo. Uy, Shovel Knight. ¡Ah! Explotó. Me salió Shovel Knight como ayudante. Que es el único Indie, personaje Indie que... Que... Sale como ayudante en todo el juego. Lástima que no hay ningún Indie, personaje Indie jugable. Solo trajes de... De Sans, de Undertale y... Cuphead. Esos dos. Bueno, el personaje de Fallout. Que está con traje a mí también. No me acuerdo cómo se llama. Ay, no. Me adelantizó. Uy, lo quiero. No. Ahí está. Estilo Supersonic. Tomá. Bien. No, Pac-Man. Me lo quitó. Uy, cuidado. No. El personaje de Animal Crossing es el zapito. Bueno, no sé nada de Animal Crossing en realidad. ¡Ah! ¡No! Lo veré quién salió. Scyzor. No. Cuidado. ¡No! ¡Ay, maldito Scyzor! ¡Vacidad Sónica! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, tío! Una nave de galaxia en Pac-Man. Saqué a Mimim A Mimim, mejor bicho ¡Ay no! ¡No! ¡Uy! ¿Qué salió? Al cocodrilo ese Secuaz de Pinky Rube ¡Uy! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡A los dos! Ah, le di a Pac-Man un poco Bueno, y saqué a Joker ¡Vamos! ¡Otra vez! Final Smash de Sonic Super Sonic El estilo de Super Sonic es una frase que lo sacaron Del Sonic Generations Esa frase célebre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Alucard Uno, noqueo nada alucard ¡Qué lástima! Yo lo quería noquear Bueno, gané Igual, no pasa nada Bien 200 goldones Conseguí Buen combate Bueno, y ahora voy a probar una vez más este escenario Pero Voy a poner El tema del Smash Bros De Wii U y 3DS Voy a elegir a otro de mis mains Personajes principales que yo uso muy seguido Voy a elegir obviamente a A Bowser Bowser es otro de mis mains Uno de mis villanos favoritos de los videojuegos Por eso Por eso En serio Bowser es mi Es mi villano favorito de los videojuegos Del mundo de los videojuegos Por eso me lo elijo Además de ser fuerte Bueno, contra 8 vamos a A ver cómo me irán Con su CPU nivel 3 Tomá Bueno, el truco Sería Que se peguen todos a la vez No, pero que Ah, ganaron un reloj Vamos Ahí está Ay, ¿quién se fue? ¿Quién salió? Zelda No, me caí No lo vi Me traje Por mirar a Zelda ¿Cómo se iba? Del escenario Ah, me sacaron un ayudante Espero que me den un Que me aparezca una vida Me dio al héroe ¿Ayudante? ¿Pero qué? ¿Qué? Está animando el público No Bien Ah, mirá Lo saqué Saqué a muchos No, Lidl Mac Me sacó el final smash ¡No! Uh Lo esquivé Saqué a Roy Afuera Zelda La Mewtwo ¡No! Bueno, queda Lidl Mac Uy, trofeo ¿Quién es? ¿Quién sale? Al conejito Eso ¿De qué juego es? Parece de Animal Crossing Pero no lo creo No es de Animal Crossing Pero bueno Le gané No lo agarro Por suerte Sí Bowser Ganó Por eso Me cae bien El rey de los Koopas Por ser fuerte En Smash A pesar de su actitud Que siempre lo está enojado Me cae bien igual Pero bueno Bueno, gente Nada más que decir Esto fue una pequeña prueba Dejaré hasta aquí Este fue el pequeño campo de batalla Como gameplay Así No fue un personaje DLC Pero sí fue un escenario DLC Que mostró en esta parte Así que Bueno Dejaremos hasta aquí el video Habrá que ver Que Bueno El próximo escenario Yo sé que van a poner Va a ser el segundo personaje Del Fighter Pass Que Se va a tardar mucho Eso sí No sé cuándo se anunciará Tal vez en septiembre Se anuncie Porque Como ya sabrán Nintendo Está muy lento Está sufriendo Con la pandemia Esta que estamos viviendo Así que Tardará mucho En poner el 7 DLC Yo pienso que para fin de año Va a salir Porque como están haciendo Todo lento Por la pandemia Por el maldito virus ese Bueno Se entiende Pero bueno Habrá que ver Cuando llegará Yo pienso que para fin de año Va a ser el 7 DLC Espero que para que salga Cuando se termina Acá la cuarentena Cuando ya Todos en mi país Estén afuera Sin Reglas duras Bueno Ya me entienden Pero bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay De Super Smash Bros. Ultimate En el nuevo escenario En el pequeño campo de batalla Bueno Y nos veremos En otro video Más adelante Habrá que ver Cuando No sé cuándo Será el siguiente DLC Pero bueno Espero que para cuando Ya pueda salir A comprar juegos Llegue Y pueda subirlo Antes de salida Así que vamos a ver Cuando será Ya lo veremos Habrá que estar atentos Así que bueno Gente Nos vemos en el próximo video Pásenla muy bien Y cuídense mucho Nos vemos Chau 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 Chau